Te anda con toda la actitud Marta, a ver Toda la vida en su fin Hola amigos, sean acá, bienvenidos a otro video más Hoy sí, por fin la Marta está haciendo... Ay, por fin, Marta Hoy sí, la venimos a animar Lo que pasa es que muchas veces, uno pues no... Se le bajan los ánimos Los ánimos, pero en este caso venimos a animar Yo te voy a dejar el vlog más Ajá, esos pedazos hay que sacarlos mejor para que se vaya... Sí, porque como después van a trabajar aquí Lo de su repello también Eso te tiene que dar muchos ánimos, mira Marta Aquí está ya lo de... Lo del material, de tu repello Ahorita vas a tener bien limpiecito aquí, ay Dios Más ganas le va a dar al apañil de... De estar haciéndote el trabajito ahí Primeramente Dios va... ¿Las cosas están? ¿Las cosas están? ¿Las cosas están? Sí Y miren, ya limpiecito, ya da otro aspecto Tiene bonito Ajá Estaba bien sucio Prácticamente que... Estaba como aquí, miren ve Ajá Sucio Porque era que no... Seguimos poniendo el techo Y pues los muchachos pues comieron y aparte de eso de que pues han venido otros niños acá y todo lo que le ha pasado, nos pusimos un montón de golosina también Sí pues Entonces... Y no se ha hecho limpieza, pero ahorita que quede bonito para ya limpieza con todo Con fe y alegría Eso Y sí que con alegría porque... Y ahí se mira bien bonito, ¿verdad Marta? Ya se mira así limpito, ¿verdad? Ajá Él no ha venido a limpiar aquí, pues lo que pasa es que vengo yo a limpiar aquí y vienen los patojos, vienen a echar basura otra vez aquí Y por eso, por eso le dije a él, mejor cuando va a tener techo en la casa, ahí sí, también la basura de allá también baja otra vez para abajo Pero él no ha venido a hacer limpieza Ajá ¿Pero qué patojos son? De allá abajo ¿Quiénes de allá abajo? Mi suegra y mi cuñada y vienen a jugar aquí y por eso yo vengo yo a bajar aquí Ah no, pero lo agarré, lo agarré Lo que tienes que hacer es decir, hablar, decir que hablen con los niños y que no te vengan a enfociar A ver, hablas con un chico, los chicos los regañan porque yo aplico cuando regañan Entonces hablar con un chico, con ella María Cristina, pues los niños son niños, así es sincero pero eso no quiere decirle que porque no vas a limpiar su casa, tienes que limpiarlo entonces habla con un chico y decirle que ya no te vayan a tirar la azura acá pero si los niños miran que está bonito y limpio ya no lo hacen y también cuando así pues mi hijo decidió a usted que lo diga a mi suegro y cuando voy a pasar aquí que no vengan a molestar a los patos ellos siempre tiran piedra y allá también con la cata así hace como tira piedra en su casa pero quienes son los hijos de un chico o los hijos de la Lucila? de mi cuñado de la Lucila osea los hijos de ellos dos si pues pero pongámosle que usted mantiene limpio aquí y ahí le hablas a ellos para que tengan más cuidado con los niños si pero osea la limpieza siempre tiene que estar no importa si te vienen a molestar o no, todo modo limpia y habla y por acá anda los chicos también apoyándola para que y para que ella no esté haciendo cosas pesadas ya que por su condición no puede a la hora de ella comenzar a echar el piso pues ella se va a colocar en algún lugar o también más adelante pues se va a servir porque también hay que hacer algunas gradas si pues acá porque si te das cuenta acá mira acá no hay gradas y está alto entonces acá se le puso unos bloques ajá voy a enfocar de abajo porque aquí no se mira mucho ajá entonces este para que suban bien sin ningún esfuerzo se tienen que hacer unas gradas como esas que están mostrando ahí acá acá sería para el tendedero de la marta ven ajá este espacio que está acá eso de ahí ven acá hay piedra y esta arena va a servir ajá entonces ya de último que ha sido esta arena acá para dejar bien bonito acá mira si pues este shenny ya se le podría hacer este su tendedero todo su patio si pues y aparte acá está la pila entonces como le van a soltar las láminas de su champita se le puede hacer su champita y su cocinita pero como ellos están acostumbrados a cocinar en fuego en fuego entonces como no pueden cocinar adentro se les va a ahumar va ajá entonces pues aquí se le podría hacer tener su cocinita si pues y es que ahorita lo que necesita es acá hay espacio ajá como no se ha limpiado no se ve despacio si por eso parece que nos vamos a golpear ahorita lo que necesita es este bastante dedicación porque si se dan cuenta eh es un bonito espacio el que hay solo que se ve reducido porque como dijo shenny hay que levantar muchas cosas emparejas pero ya haciendo todo eso y se ve bonita la casa de de como se llama de mar es bonita verdad que así como ella que si tiene su esposo ajá que ayudaría acá en mejorar por ejemplo esa área si porque como ella ha dicho en muchas ocasiones que él no está trabajando entonces en eso debería de invertir su tiempo en hacer algo productivo para él mismo si para él mismo pero para toda su familia ajá yo creo que es algo que no lo ha podido él hacer pero las personas detrás de las personas pues lo han apoyado si entonces en ese punto él debería de ponerse pilas ponerse pilas va si porque imaginate construir una casita cuesta y es de años verdad lo que uno tiene que esforzarse y a veces no lo consigue uno y pues gracias a esas personas que pues si se hace el sueño realidad se puede decir porque miren esta casa que preciosa quedó entonces tienen que poner ellos de su parte y ya el piso y aquí digamos bien repelladita y de acá bien calidad ajá ajá y ya lo de aquí de afuera ya depende de de ellos verdad de que pongan de su parte para que se vea muy bonito ajá y pues ahí sigue Marta miren limpiando y es que como uno dice ya cuando está limpio la casa da otro aspecto porque miren ahorita desde aquí se ve bonito se ve todo para adentro ya poquita es la basura que tiene que sacar ahí Marta pero ya se está viendo bien bonito la mejoría la mejoría pues y es que cuando uno ordena bien bien las cosas se ve hasta así bien bonito incluso inclusivamente pues ni animales se meten ahí ni animales se meten ahí por ejemplo así como aquí va que están los bloques pero si no limpian la basura ahí vienen los animales si y todo eso entonces tiene que estar ahí cuidando no y cuando tienes limpia tu casa hasta más ánimos te da si le suben el ánimo a uno ajá ahí pero hoy si la Marta se la está rifando se la está rifando la Marta es de fondo esta ve aquí siempre se va a ver un poquito sucio por la basura de los árboles si pero si barres todos los días ya no te va a costar mucho ajá ni se va a ver calidad ya solo sería de ir recogiendo todos los días porque cuando uno no barre todos los días se acumula ah se acumula pues pero ya barriendo uno diario ya es poquito pero estas son hojas de los árboles ajá esas que no me puede decir que son los niños que vinieron otra basura o algo si pues hay algunas golosinas pero no es tanto ajá no es que todo este los la basura de los arbolitos que lo botan del cacao porque si montes la misma el culebro puede sacar este porque si no se va a ir enraillando y bien feo se mira muy monstruo ajá y eso es culebras exacto eso te iba a decir yo que hasta culebras se le pueden ahí a ver si el viene y arregla y limpia se ve más bonito y mira esos arbolitos que ellos tienen ahí ve eso se ve bien bonito así podado que quede así bien bien chulo así como que a su misma altura ajá pues si y son muchas cositas las que hay que mejorar ajá y lastima que no esta el esposo de ella hombre porque si no se le decía que empareje aquí para para que se vaya viendo bonito pues porque como decían los chicos que es para bienestar de ellos de su familia entonces por eso tienen que invertir su tiempo en algo productivo mira ahorita no te costó ni media hora limpiar tu casita de aquí ve y así todos los días y ahorita si ahorita que estaba bien sucia se tardó una media hora ya cuando estén limpitas y se ve bonita se ve bonita una casa haciada y ahí es como mira tu flor mira como esta estando bien limpia la chena ahí mira esta quitando todos los vejucos de la florecita todos los vejucos de los panes y estos tambien tienen unos gusanitos si eso se lo comen los coches es comida para los coches es comida para los coches si no se no fuera tan largo el camino Marta mira esta flor bien bonita debería que apoderas asi a ver y toda esta casa en la basura y hay muchos que ponen todo eso en la orilla del cerco y solo los ponen al nivel de un solo nivel todos y se mira bien bonita la casa la estan podando le dan su mantenimiento del invierno y da este hasta se adorna la casa y se le mira bien bonito todo y aqui puedes sembrar sus flores mira mas para que se mire chula tu casa y es que se ve que la tierra es bien fértil porque mira eso aqui como hay de flor ajá y mira que aqui como se dan muchas frutas tambien ajá y asi como vea que aqui no tiene asi un gran espacio un espacio o un gran patio un tufado de almendro si para el sol o en la esquina de su cerco tambien fíjate que aqui sabe se da almendro porque aqui realmente yo no he visto almendro aqui no he visto yo almendro hay que hacer la prueba ajá porque fíjate aqui o vos has visto Jenny no Jenny fíjate que no aqui lo que se mira mucho es el cacao por ejemplo eh chico chico ajá mi cuñado ajá y algunas otras frutas pero lo que si no he visto yo es almendro no sé si se dará o no sé si no lo conocen ellos ajá hay que traerle un árbol a la Marta para ver si se da o no o no se da o no se da y miren pues ya aqui estan haciendo el montoncito de chico y ahi esta la Jenny alientandola jajaja y hoy si se ve esta mas diferente aqui ves? si y da otro realce a la casita y miren miren aqui ya da otro puro calidad puro calidad puro calidad pues otro aspecto eh bonita esta entonces amigos nosotros ya nos vamos a ir despidiendo de este video y pues vean aqui los chicos van a seguir yo siempre digo los chicos y aqui le dicen ustedes los chicos a ellos jajajaja y luego ahi la gente ya sabe a eso le pegas fuego mira a Marta y queda calidad porque si no llueve o el aire se se vuelva se vuelve a ajah y ojalá que como se llame a su esposo Margarito va? siempre y cuando venía a hacer su mentiresa Marta ajah y alguien tan margarito que te ayude aquí a emparejar todo entonces nos vemos a la próxima